Realmente poder hacer un alto en las actividades que son muchas en este momento y compartir con ustedes es realmente grato. Tal como decía Leo, traerles el saludo de las autoridades provinciales en primer lugar, de nuestra Directora General de Cultura y Educación y también de nuestra Secretaría de Educación, y poner en valor estos jóvenes 50 años del CEF número 9. Primero, el recorrido que nos hace Pablo, el recorrido histórico que nos trae, nos da cuenta de todo lo que se ha logrado a través del tiempo, si bien también él hace una enunciación de los distintos lugares donde se fue extendiendo el CEF, eso a los que no lo conocemos, pero no va a faltar oportunidad para llegar cuando podamos, nos transporta, nos traslada a pensar ese gran recorrido durante estos 50 años que ha posibilitado un crecimiento. Y pensar en estos cargos nos lleva lógicamente a pensar en todos, en todas y en cada uno y en cada una de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y de los adultos que estaban presentes y que siguen estando en cada uno de esos espacios donde el CEF 9 y los CEF de la Provincia de Buenos Aires están trabajando. Porque me parece que eso es un dato más que importante, pensar que el CEF, como otras instituciones educativas, garantiza derechos, y es ni más ni menos que el derecho a la educación. Y a una educación no obligatoria, a una educación complementaria, y a una educación que elige quien quiere ir a un CEF. Entonces me parece que eso también es sumamente valioso. Después también pensaba, cuando Marcela dice esto, que tenemos puesta la camiseta en la piel, yo creo que eso también es altamente significativo. Tenemos puesta la camiseta de la educación en la piel y también en el corazón. Por eso suceden todas las maravillosas cosas que están sucediendo. Esto que decían ustedes, cómo se tuvieron que acomodar ustedes, todos nosotros y la Provincia de Buenos Aires, a un contexto inesperado, que también Leo decía, el estar acostumbrado al mate compartido, y a celebrar hoy, decía Leo levantar la copa, levantar el mate, que nos sigue uniendo a través de una pantalla. Entonces me parece más que importante que hayan podido lograr esto, yo miraba cuánta gente los está acompañando, miraba los saludos de los de antes, de los de ahora. Ahora, esto que decía, también creo que se llama Bruno, quien hacía la conducción, o quien hace la conducción del acto, pido disculpas si me olvido de algo. Creo que cuando uno, las emociones son muchas, cuando uno está pensando en la organización de un acto, entonces felicitarlos, porque se nota que detrás de ustedes hay mucha gente trabajando en esto, y un equipo, entonces me parece que también hay que poner en valor estas cuestiones. Yo decía y pensaba, cada relato nos va permitiendo entrar en una historia, que es la historia de todos ustedes y que es la historia de la educación. Cuando escuchaba atentamente a cada una de las personas, que no conozco en forma personal, pero que transmitían su emoción, de contar, de alguna forma, el tiempo vivido, ni más ni menos que en una institución educativa. Entonces, bueno, cuando decía uno de los compañeros, voy por más, vamos, la invitación a seguir construyendo en educación. Así que bueno, los felicito, realmente sé que hacen un esfuerzo más que importante, que día a día ponen todo lo mejor, agradecer a todo el equipo, agradecer a los supervisores, a la jefa distrital, a la jefa regional, a Leo y a la Dirección de Educación Física, que trabajan y doy fe mucho para que estas cosas puedan suceder, y bueno, no es menor estar presente en la no presencialidad. Así que, felicitaciones.